La primera edición fue en Praga, creo recordar, la segunda en Roma, y poquito a poco nos fuimos alejando. Tanto es así que la edición del año pasado se realizó en Tokio. Este año aquí en el Sodre con vosotros, y el próximo año se realizará en Seúl. La filosofía es mostrar, digamos, utilizar cuatro o cinco compañías a los humos, como embajadores, mostrando un poquito una amalgama, un muestrario, podríamos decir, de la danza que se realiza en nuestro país, escogiendo, por supuesto, la calidad como denominador común, pero en cuanto a estilos de propuestas, filosofías de compañía, incluso generaciones, intento que sean bien diferentes. Esto hace que el público puede repetir, por ejemplo, en el caso de la edición del Spain Dancer in Montevideo, puede repetir cada noche de venir a vernos, porque los espectáculos son absoluta y totalmente diferentes, no se parecen en nada, que es un poquito lo que nos proponemos. Desde España, yo creo que desde el mundo, el pequeño país, que es Uruguay, está destacando muchísimo, llama mucho la atención, creo que es un país con un crecimiento y unas ideas muy claras en muchos aspectos, y también en cultura y también en danza. Por lo tanto, creo que es un acierto el haber conseguido que esta décima edición del Festival Spain Dancer in Montevideo, en el Auditorio Nacional del Sodre.